este martes 12 de diciembre se constituyeron dos nuevas comisiones investigadoras en la cámara de diputadas y diputados la primera revisará los actos de organismos de gobierno entre 2006 y 2022 respecto de codelco y su gobierno corporativo en específico de los ministerios de minería hacienda y trabajo de la comisión chilena del cobre del servicio nacional de geología y minería y de la dirección de presupuestos en la jornada la comisión eligió al diputado cristian tapia como presidente y acordó sesionar los días lunes a las 19 15 horas la segunda instancia investigadora constituida abordará los problemas sanitarios y ambientales generados por la empresa de servicios sanitarios agua san isidro en las regiones de coquimbo valparaíso metropolitana araucanía y los lagos la comisión que eligió como presidente a la diputada viviana delgado también reunirá información sobre los actos del ministerio de medio ambiente la superintendencia de medio ambiente y del servicio de evaluación ambiental así como del ministerio de obras públicas la superintendencia de servicios sanitarios el ministerio de salud y sus respectivas secretarías regionales ministeriales la comisión que se reunirá los lunes a los 19 15 horas contempla invitar a los superintendentes del medio ambiente y de servicios sanitarios y al servicio de impacto ambiental entre otros personeros y organismos y do no 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 Gracias por ver el video.